hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer una lámina de mi cuenta navidad os explico que esta de aquí ha sido la primera que he hecho del primer día y ahora vamos a proceder a hacer el segundo día el tema es mercado de navidad así que lo que tengo aquí es una ilustración que he hecho yo previamente de una caseta típica de los mercados de navidad la he trazado con un boli resistente al agua y ahora lo que voy a hacer va a ser pintarla con acuarelas voy a empezar dando una primera capa a toda la ilustración con colores marrones verdes rojos y algún amarillo así colores típicos navideños y os comento que esta ilustración la pretendo hacer de estilo vintage bueno de hecho todo el reto lo creo hacer vintage a ver qué sale os cuento que este reto lo estamos haciendo en instagram así que si os queréis unir sois súper bienvenidos hay premios así que os animo a participar se trata de hacer un reto de 12 días con un tema cada día tenemos un concepto que tenemos que representar del 12 al 24 de diciembre son temas relacionados con la navidad así al final en navidad vamos a tener un proyecto lleno de ilustraciones bonitas o si lo queréis hacer con fotografías scrapeando también lo podéis hacer es de temática libre así que ya sabéis y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estoy usando las mismas tonalidades que he usado al principio en la primera capa. Gracias por ver el video. 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 Voy a poner la tinta a un trocito de papel mix medio que va a ser el fondo. Voy a secar con la pistola de calor y voy a añadirle por encima un poco más de la tinta que me ha quedado en el cristal. Vuelvo a secar. Voy a secar con partituras y lo voy a secar con partituras y lo voy a estampar con la misma distrés. Tampoco me importa. Tampoco me importa que quede mal estampado, es solo un toquecito. Voy a envejecer los bordes con la tinta negra. Y ahora voy a secar con la tinta negra. Y ahora voy a pegar este trocito de papel y lo voy a pegar por la parte de arriba. También voy a darle un poquito de distrés en todos los bordes. Así queda todo mejor integrado. Lo voy a pegar con cola blanca. Y el trocito que me había sobrado de hacer este rasgado lo voy a pegar también en la parte inferior, pero del otro lado del papel. Ahora voy a pegar el elemento principal, que es mi casita, con algunos adornos que tenía por aquí, unos recortables de la colección de papeles que he usado en el fondo. Y ya casi casi tenemos la composición hecha. Voy a usar este boli blanco y voy a reseguir algunas zonas de la casita. Hago líneas, hago puntitos y así le da un aspecto más brillosito. Pero aquí no acaba el brillo, así que vamos a ponerle un poquito de purpurina. Yo tengo esta de aquí. Voy a usar en concreto unas formas de rombo que voy a colocar por aquí como si fuera nieve. ¿Qué os parece? Y este va a ser el último toquecito que le voy a dar. Voy a dejar secar muy bien todo esto y voy a retirar el exceso. Y ahora sí os enseño el resultado. ¿Qué os parece? Este es el segundo día del reto. Os animo a participar. Que me sigáis, Crisys Art, en Instagram. Y que podéis ganar, ya sabéis, un montón de premios. Así que si tenéis ganas de pasar una Navidad creativa, os espero.